Hola a todos, soy Jarjez y bueno, Betote, esto va para responder tu vídeo, espero que me respondas. Tengo esto bonito para ti si me respondes, eh. Bueno, pues el caso es que también me gustaría dar mi opinión sobre este tema friki, ya que estamos ahí en la comunidad. Así vamos, estamos en las calles, fijándonos de... Pero bueno, sí que he creado cierto revuelo. No voy a centrarme mucho en el tema de los creadores, si les molesta o no les molesta, también hablaré de ello. Pero para mí lo más importante y es una cosa que me gustaría, me encantaría. Ya, en serio, que Betote me respondieras a esto. El hecho de romper un juego, vale, es un objeto tuyo, ese razonamiento lo puedo entender, es un objeto. Pero el caso es, es más, para mí es otra cosa. Hay personas que a lo mejor no tienen el poder adquisitivo, la posibilidad de conseguir ciertos juegos, que a lo mejor se tienen un tiempo ahorrando, pues unas semanas, un mes, el tiempo que necesitan para ahorrar, para comprarse ese juego. Y a mí me resulta molesto eso, que una persona que un juego no le gusta, coja un martillo y lo rompa. Que yo podría coger, por ejemplo, pues este juego que no me gustó mucho, honestamente, vale. Aunque pido disculpas a sus creadores porque me metí un par de gazapos cuando contaba las reglas. Pero bueno, no me gustó, me parece que los materiales por 25 horas, bueno, me llegaban, vale. Eso lo dije en el vídeo, no me gustaba. Y también podría coger, vale, podría coger al señor sombrero y, y, y... Vale, cuarguiña, ¿no, verdad? Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. No, no, ni eso le salvo. Es que el martillo es para vetote, chicos. Así que, bueno, podría cargarme ese juego, podría romperlo. Pero no me gusta, no lo estoy usando, así que he decidido que mira, que lo voy a, lo voy a regalar. Pero eso, un juego que a lo mejor a ti no te ha gustado, no lo vas a usar, lo vas a tener criando polvo. En vez de romperlo, yo creo que es mejor dárselo a otra persona, vale. Regalarlo, vale, pues sortearlo, regalarlo, dárselo a alguien que es, que puede que le guste más. Porque a ti no te ha, no te ha llegado por lo que sea, vale. En mi caso por los materiales que no me, no me gustaron. Y a lo mejor alguien que sí lo va a usar o le va a hacer unas reglas de la casa, o va a hacer algo, o lo que sea, o trizas. A lo que voy, sí me resulta molesto para un creador, porque un creador crea un juego y una crítica constructiva siempre le va a ser más positiva que una crítica tan destructiva, vale. Como coger un martillo y golpearlo, sea o no sea el juego bueno, yo a RedCode no he jugado, con lo cual no puedo opinar sobre él. Pero realmente a mí lo que me molesta es eso, es el hecho de que una persona que a lo mejor no puede comprar juegos o algo le cuesta más, vale. Que te cuesta más dinero. Ya sé que nadie se muere por no comprar un juego, pero coño es una afición y si te gustan los juegos de mesa y no puedes comprarlos porque no te llega el dinero, pues molesta, vale. El hecho de que una persona lo rompa con un martillo. Eso quiero que se vea un poco esa forma de verlo. Es un objeto que has comprado tú, es un objeto que es tuyo, puedes hacer lo que quieras con él, delante de las cámaras o en la intimidad, vale. Eso va por ti, Betote. Pero que a mí me da rabia por eso, por el hecho de romper un juego que no te gusta, mejor lo dadas, lo cedes y punto. No quiero entrar en círculos que eso es muy habitual mío, vale. Con lo cual, Betote, los demás autores también me parecen molestos el hecho de que una persona que ha dedicado su tiempo y su esfuerzo, pues le rompan el juego con un martillo. Puedes decir que el juego no te gusta, que el juego le harías estos cambios, le harías estos otros, pegarle un martillo a un juego es gracioso para el que no ha hecho el juego. No sé si me explico. Le puedo hacer muchísima gracia porque no has diseñado el juego y el juego es muy malo o lo que sea, tal, pero pegarle un martillo a un juego de alguien que se lo ha currado y que lo ha editado y que lo ha editado por su cuenta y tal, o bueno, que se que lleva un tiempo de trabajo y tal, pues no me gusta. Yo, por ejemplo, en el tema de Kian Tactics, hablé con el autor y él lo dice en su hilo de la VSK, lo podéis ver, que él lo dice, que yo le he estado diciendo cosas sobre el juego y sobre su campaña, que no me acababan de convencer y por eso yo le escribí y le dije, oye, mira, pasa esto, pasa lo otro. Bueno, pues eso, que dime tu dirección, ¿vale?, para mandarte el martillo, ¿vale?, Betote, yo te mando el martillo, sí, te lo mando así, ¿eh?, tú me lo dices y yo tengo sangre vasca, ¿vale?, así que te lo puedo así, plas, tirarte a la, bueno, donde te llegue. Bueno, chicos, no me quiero enrollar más, un saludete y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Hola a todos, soy Jarge, y bueno, después de ver el vídeo de Betote sobre el famoso vídeo de Don Basel de rompiendo con un martillo el juego, el Red Code es un juego español, para más sin ring y tal, pues bueno, pues he de reconocer que me he quedado con las ganas de seguir y de volver a grabar esto porque me está quedando fatal, pero el caso es que estoy muriendo.